Noche, noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruzas por mi balcón. Noche, noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda, como él se fue, que vuelva ya. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva, que vuelva ya. Que las rondas, no, 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 son buenas. Que hacen daño, que dan pena y que se acaban por llorar. La, 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 la. Dime si esta noche, la, 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 la. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva, que vuelva ya Que las rotas, no, 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 no son buenas Que hacen daño, que dan pena Que se acaban por llorar